¡Hola y bienvenidos a todos a PlayCharlie! Antes de que avance más el vídeo, os quería decir una cosita pequeña. Estoy un poco... ...descentrado. ¡Como en la vida! Bueno, y como os estaba diciendo, antes de que comience el vídeo, deciros que me voy a ir a Grecia. Entonces, ni la semana que viene ni la siguiente habrá vídeo. Pero, si queréis que luego haga un vlog cuando vuelva... El vlog lo haré durante mi estancia en Grecia. Me lo podéis decir. Y si queréis saber en tiempo real lo que hago y el lerdo que hago, porque me paso la vida haciendo el lerdo... Aquí, como siempre, irán apareciendo mis redes sociales. Bueno, mi Instagram en realidad. Y hoy vengo aquí a hablaros de complejos, porque tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Bueno, mi amiga Gemma hizo una sesión con un punto de ti sobre el tema complejos y tal. Y dije, me apetece. Me apetece hablar de mis complejos y me apetece hablar de cómo yo he asumido esos complejos como propios. Antes de nada, te recuerdo suscribirte a mi canal y darle al botón de la campanita para que YouTube te recuerde todos mis vídeos. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues yo tengo bastantes complejos, la verdad. Desde siempre me considero una persona fea, no muy agraciado, aunque haya gente que me dice que sí, tío, que tú eres guapo, hazme caso. Pues no, yo me considero feo y como mucho, a veces cuando me levanto, normal. Pero lo he conseguido asumir y he dicho, al que no le guste, que no mire. Luego, bueno, pues de unos años para acá también he engordado mucho, entonces, bueno, pues tengo también mi papada. Cuando hago así, evidentemente sale y es prominente y también he aprendido a vivir con ello. Mi nariz no me gusta, la noto como que está como muy torcida para acá. Otro complejito más. Y, aparte de que yo tengo muchas ojeras, también me gustaría que se fuera. Todo esto en la cara, luego el cuerpo. Tengo las piernas muy gordas, para lo que a mí me gusta. Por eso en Instagram suelo subir pocas fotos de cuerpo entero, por mis piernas, porque vale que he engordado y tal, pero las piernas de por sí ya siempre, aunque esté muy delgado, las tengo muy anchas. Y es porque, bueno, durante mi etapa de crecimiento hice bastante atletismo, entonces, bueno. Luego la barriga es también algo que no me gusta nada. Mientras hablo de ellos, seguramente estén saliendo por aquí, porque yo considero que para librarse de mis complejos tengo que aceptarlos. También mis pies no me gustan. Partiendo de la base de que me arranco así las uñas desde que soy pequeñito y que, bueno, pues las tengo un poco cortitas, irregulares, y que los pies son como muy de pato, pues también es otro de mis complejos. Al final, todo esto que soy en un conjunto es lo que he aprendido a aceptar. Sí que es cierto que si, evidentemente, la papada o la barriga no estuviesen ahí, pues estaría muy feliz. Pero al final considero que la aceptación de uno mismo es maravillosa. Y la no aceptación también, o sea, si yo tengo mal la nariz y considero que me la tengo que operar para estar mejor conmigo mismo, pues maravilloso. Pero bueno, ¿imaginas que ahora yo me quiero quitar los kilos? Pues me los quito. Pero me los quitaría por agradarme a mí, por gustarme a mí y no por gustarle a los demás. En mi caso, ahora mismo estoy perfecto y estoy maravilloso y me siento genial. Entiendo que a la vista de la gente puedo estar gordo, pero me da igual, la verdad. Soy feliz con lo que soy, soy feliz con lo que tengo y al final esa es la calma. Que no promuevo para nada que os hinchéis a comer y poneros como un tonel, para nada. Que si quieres hacer deporte lo hagas, que si quieres disfrutar de otras cosas hazlas, que si quieres tener tabletita de chocolate la tengas. Pero que al final todos tenemos complejos y esos complejos están siempre ahí. Y cuanto antes aprendamos a vivir con ellos mejor. Pues que tengo barriga, tengo barriga, pues que tengo esto, tengo esto. Y al final hay que aprender a pasar un poquito de la gente. Porque la gente debería muchas veces meterse en sus vidas y conseguir entender que la diversidad de cuerpos y la diversidad de personas que hay es muy grande. Y que no vas a encontrar siempre a la gente que a ti te gusta, ¿vale? Por ejemplo, hace nada escuchar a Peloponi diciendo, es que yo solo me junto con gente guapa porque claro, la gente fea es tan insegura que bueno, al final te acaban odiando. Chica, ¿cómo puedes ser tan asquerosamente superficial? Yo, que me considero feo, que me considero una persona fea, no soy nada inseguro. Porque no está reñido el cómo tú te veas por fuera muchas veces con estar inseguro. Y que puede ser que tú que hayas llegado aquí te ocurra. Pero desde aquí te digo, tus complejos son lo que te hacen diferente. Porque al final tener un cuerpo normativo no lo es todo. Porque cuando tengas 70 años todos tendremos las carnes caídas. Sea como sea, aunque tengas los mayores cuadritos del mundo, tendremos las carnes caídas. Piensa positivo, sé feliz, disfruta de la vida. Aprende a disfrutar de los detalles chiquititos que hay de la vida, que es que son maravillosos. Y que son detalles pequeños que te pueden hacer muy feliz. Y si quieres cambiar tu cuerpo o quieres cambiar tus complejos, adelante. Pero nunca caigas en cosas insanas y nunca caigas en cosas autodestructivas. Quiérete, amate, cuídate. Porque como yo siempre digo, al final la persona con la que vas a tener que vivir toda tu vida eres tú. ¡Hala! ¡Qué profundidad! Porque hay que darse cuenta de estas cosas. Estas cosas no vale que yo te lo diga. Esto que yo os estoy diciendo, mágicamente no vais a hacer así. Y decir, ¡Hala! Estén complejos, enséñalos, disfrútalos, asúmelos o cámbialos. Pero que ante todo sea sano y que tu vida sea guay. Y que disfrutes de todo y que te cultives. Que no seas una persona asquerosa que vive de las envidias. Sea una persona que se alegra por los logros del de al lado y que disfruta de todo. Y que no importa si eres guapo, feo, tienes papada, no tienes papada. Aceptemos la diversidad y disfrutemos de la diversidad. Porque qué aburrido sería el mundo si todos fuésemos clones. Nunca, 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 nunca permitas que nadie te diga que lo tuyo es peor. Nunca permitas que te hundan, nunca permitas que te pisen. Nunca dejéis que os digan que no podéis. Nunca dejéis que os digan que por vuestro cuerpo no podéis hacer algo. Porque hoy en día, por suerte, cada vez se aceptan más los cuerpos no normativos. Y cada vez hay más gente que cree que la normatividad es lo que mata a la sociedad. Y me incluyo. Así que nada, players, hasta aquí el vídeo de hoy. Para los que les haya gustado tienen el botón de me gusta. Para los que no les haya gustado tienen el botón de no me gusta. Os recuerdo que mis redes sociales son arroba soy playcharly. Y que nosotros nos vemos aquí en el próximo vídeo del Menda. ¡Chai! Dame tus 18 centímetros, papi. Es que parece mentira, ¿eh? No me gusta nada la canción, pero al final se me acaba metiendo en la cabeza. ¡Ay, qué ganas de irme a Grecia! Recordad que me podéis seguir en Instagram para ver todas mis aventuras. ¡Chai!